Hola, soy ObiJuan y este es el vídeo 5 de la sesión 6 del Laboratorio de Arquitectura de Computadores de la Universidad Rey Juan Carlos. Este ya es el último vídeo de la práctica 2 y vamos a hacer un repaso de los tipos de datos. Directamente abrimos el simulador, aquí tengo yo ya una plantilla y vamos a ver los tipos de datos que conocemos. Podemos utilizar en nuestros RixFiles palabras y ya sabemos cómo definir una palabra. Utilizamos la directiva .word y ponemos la palabra, por ejemplo, bebe café. Opcionalmente para acceder a estas palabras le podemos poner etiquetas si queremos, como ya sabemos. Pero podemos trabajar también con medias palabras. Si queremos trabajar con medias palabras, las palabras son de 4 bytes, de 32 bits, pues las medias palabras son de 2 bytes, de 16 bits. Pues en ese caso utilizamos la directiva half y vamos a definirnos aquí una media palabra, por ejemplo, vaca, que es otro número en hexadecimal. No lo confundáis con las cadenas, esto no son cadenas, estos son números pero los estoy escribiendo aquí en hexadecimal. Esto vamos a darle la etiqueta, por ejemplo, la B. ¿Qué más tipos de datos tenemos? Pues los bytes. Vamos a meter un byte y eso lo hacemos con la directiva .byte y vamos a poner aquí un byte que se llame A. Los bytes son de un byte, son 8 bits. ¿Cómo se representa esto en la memoria? Vamos a echar un vistacillo, lo guardamos, lo ensamblamos y si miramos aquí en la memoria, a subir esto para verlo aquí, esto un poquito mejor, a esperar, ahora, ahí está. Si lo echamos aquí un vistacillo vemos que lo primero es una palabra, por tanto, veis, ocupa esto, bebe café, es una palabra completa. La siguiente es una media palabra, vaca, pues se me ha puesto aquí en los dos bytes menos significativos y a continuación un byte y el byte se ha puesto aquí. Y a continuación, pues ya no hay nada, se pone aquí un cero. ¿Ves? Esto se ha puesto así porque las palabras son 4 bytes, las medias palabras ocupan 2 bytes y los bytes solo 1. Bien, ¿qué ocurre si yo ahora defino, por ejemplo, aquí, pues otra palabra? Esta, pues vamos a poner aquí otra palabra que sea, para identificarla fácilmente, vamos a ponerla cacavaca. ¿Dónde se va a situar esta palabra? Porque esto ocupa 7 bytes. ¿Esto dónde se almacena? Justo a continuación del siguiente byte, después, ¿dónde? Pues vamos a verlo. Lo guardamos, lo ensamblamos y echamos un vistacillo, primera palabra, la media palabra, el byte, esto sigue a cero y la palabra se ha guardado aquí. Y es que, claro, las palabras se ponen en posiciones de memoria, lo que llamamos alineadas, y alineadas es la vista que tenemos aquí. Sabemos que están alineadas si el último dígito de la dirección acaba en 0, 4, 8 o C. 0, 4, 8 o C. Las palabras solo pueden estar almacenadas en memoria en esas posiciones alineadas, que son las que vemos aquí. Por eso, esta no se me ha puesto un byte aquí y el resto de bytes aquí. No, sino que directamente el ensamblador me lo ha alineado y me lo ha guardado aquí. Claro, aquí estamos perdiendo este byte que está a cero, pues no lo estamos usando. Si ahora definimos nosotros un byte por aquí, ponemos aquí otro byte, vamos a ponerlo, por ejemplo, a 1, ¿dónde se va a situar? Pues el ensamblador me lo sitúa aquí a continuación. No me ha reutilizado este espacio de aquí, este espacio de aquí lo hemos perdido. Entonces nosotros, al colocar las variables, pues para ahorrar la máxima cantidad de memoria, las tendremos que colocar nosotros sabiamente, para no perder. Y fijaros lo que ocurre si ahora volvemos a definir otra palabra. No se me guarda aquí, aquí no hay hueco para una palabra, sino que se me mete en la dirección alineada, aquí. Vamos a comprobarlo. Si yo meto ahora aquí la palabra, voy a llamarla FF, bueno, mejor A, A, B, B, C, C, D, D, pues esta palabra se me ha ido aquí. Aquí he metido un byte, estos de aquí entonces los estamos desperdiciando. Y se me ha ido aquí la palabra, pero esta palabra está alineada, ¿veis? Todas las palabras están alineadas. Vamos a aprender a manejar, a repasar cómo manejar los datos. Estos datos de aquí, bueno, estos los voy a borrar, o bueno, directamente no los voy a usar, los dejo ahí, luego ya los borro. Vamos a cargar una palabra, ya lo sabemos hacer. Pues para cargar una palabra, primero necesitamos almacenar en un registro su dirección, vamos a utilizar el registro T0 para guardar las direcciones, metemos la dirección de la palabra en A, como es una palabra para leerlo, utilizamos lo AdWord y lo vamos a meter, por ejemplo, en el registro T1, pues hacemos un carga la palabra que está en la dirección que te indica T0, y ahora vamos a hacer una operación, vamos a sumarle 1 al registro T1, le sumamos un 1 y vamos a almacenar la palabra en su mismo sitio. Para almacenar la palabra, hacemos un StoryWord, hacemos StoryWord, almacena el registro T1 en la, y perdonad, en la dirección indicada por T0. Vamos a ensamblar nosotros esto, vamos a simularlo paso a paso, en T0 cargamos la dirección de A, aquí buscamos T0, aquí tenemos T0, la dirección de A es esta, ¿veis? Está aquí, es una dirección alineada y se ha guardado ahí, no hay ningún problema. Ahora cargamos el valor que hay, en T1, es en T1, BBKF, ahí lo tenemos, le sumamos 1, el último dígito se convierte en una F, y ahora lo almacenamos en la misma posición donde estaba, aquí estaba, pues vais a ver cómo ahora le damos, y se almacena en la misma posición, y ya el programa termina. Bueno, esto en cuanto a palabras, esto ha sido un resumen rápido que esto ya lo tenemos controladísimo. ¿Cómo hacemos con las medias palabras? Esto no lo hemos visto, pero es que la estructura es la misma, lo único que tenemos que cambiar es, para leer una media palabra, usamos LOAD HALFWORD, que es el, la instrucción es LH, y para almacenarla es un STORE HALFWORD, que es SH, y para que veáis que se hace exactamente igual, pues vamos a incrementar esta media palabra que está almacenada ahí, pues hacemos un copy-paste para que veáis que es lo mismo, vamos a reutilizar los mismos registros y todo, lo único que cambiamos es la dirección de la media palabra, que es la etiqueta B, y para cargar hay que utilizar LH, y para almacenar hay que utilizar SH, STORE HALFWORD, pero por lo demás es igual. Si nosotros ahora esto lo probamos, vemos aquí la media palabra, es esta, es BACA, pues si lo ejecutamos todo de golpe, se me ha incrementado la palabra como antes, y la media palabra, BACA, la A se ha transformado en una B, ¿veis? La hemos incrementado. Entonces, una vez que tú sabes manejar una instrucción de LOAD y STORE, da igual si es con byte, con palabras o con medias palabras, por la estructura similar. Pero bueno, ya para terminar este ejemplo, vamos a hacer lo mismo con el byte, pues chupao es exactamente igual, hacemos un copy-paste para demostraros que es que el código es prácticamente igual, solo cambiamos la dirección donde está almacenado el byte, y para leer un byte usamos LOAD BYTE, y para almacenarlo un STORE BYTE, como ya sabemos. Y lo mismo, tenemos el valor AA, pues al incrementarlo se va a convertir en el AB. Pues nada, lo probamos, lo ensamblamos. Lo ejecutamos, perdonad, la etiqueta, esta nueva, esta, esta vamos a ponerla C, eso es, aquí. Lo ejecutamos, y incrementada, incrementada, y luego aquí el, la media palabra está, y el AB, que era este, el AA, pues ahora se ha transformado en AB. Si reseteamos, tenemos AA, y al ejecutarlo, se me transforma en AB. Bien, importante, las palabras tienen que estar alineadas, solo podemos leer las palabras que están alineadas, el ensamblador me las va a alinear, pero si yo por alguna razón intento utilizar un LOAD WORK con una dirección que no está alineada, me va a saltar un error. Y eso lo vamos a forzar de la siguiente manera. Voy a borrar esto de aquí. Esta palabra, que son 4 bytes, en vez de utilizar la palabra WORK, pues voy a manejar la palabra con bytes aislados, que esto también lo podríamos hacer. Dice, bueno, una palabra son 4 bytes, en vez de meterlos todos juntos, los voy a meter, los voy a declarar, uno detrás de otro, con el punto, con punto byte. Y para distinguirlo mejor, esto vamos a meter el byte 1, el 2, el 3, y el 4. Pero imaginaos que yo esto lo quiero tratar como una palabra. Y le voy a dar aquí la etiqueta D. Todo esto ya lo podemos borrar, esto no lo vamos a usar. Y aquí decimos, venga, pues yo este mismo ejemplo, cargo la dirección de D, y repito lo mismo, leo la palabra, la incremento y la almaceno. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Esto lo grabamos. En la tabla de símbolos vemos que la dirección D no está alineada, porque el último dígito no termina ni en 0, ni en 4, ni en 8, ni en C, por lo tanto es una dirección no alineada, con lo cual es una dirección que no está permitida, no podemos guardar una palabra ahí. Sí podemos guardar un byte, pero no podemos guardar una palabra. Por si esto lo ejecutamos, me salta un error, aquí, un error en tiempo de ejecución, y me dice que estoy intentando cargar una palabra que no está en una dirección de memoria alineada. Entonces, esto lo pongo aquí por si os sale este error, que tengáis en cuenta que es que estáis intentando ejecutar un load Word, pero la dirección que le estáis pasando no está alineada. ¿Qué es lo que ocurría si alguno de vosotros ha intentado acceder a los periféricos de entrada-salida? Justo el display derecho está alineado, con lo cual podemos utilizar un load Word, un story Word para mostrar un número, como hemos hecho los ejemplos. Pero justo el display izquierdo estaba en una dirección no alineada. Entonces, esto vamos a tratar de simularlo aquí para verlo, FFF0011, esta es la dirección donde está guardado, donde está el puerto de salida del display izquierdo. Si nosotros aquí, bueno, voy a poner aquí, cargamos en el registro T0, cargamos esa dirección, perdón, la etiqueta, que no le he puesto nombre, perdón, esto vamos a llamarlo, o bueno, la dirección base, imaginaos que esta es mi dirección base, y yo le cargo en T0 la dirección base, si le damos a ejecutar me dice lo mismo, me dice, oye, es que estás intentando acceder a una dirección que no está alineada, veis, es esta, que no está alineada, por tanto, tú no puedes leer una palabra, ojo, una palabra no, pero un byte sí. Yo aquí sé que podría leer el byte y guardar un byte, con los bytes no hay problema, cambiamos eso aquí, y eso ahora lo ejecutamos, y aquí ya no me sale ningún error. ¿Cómo podemos, este ejemplo aquí de los bytes, cómo lo podríamos solucionar? Y voy a intentar volver a lo que teníamos antes, que era, metíamos en T0 el D, así, y aquí en Loadward, y en Loadward. Este ejemplo nos falla, vamos a repetirlo, voy a asegurarme que lo tenemos bien, me falla. ¿Cómo lo podemos solucionar tal cual lo tenemos así? Pues, hombre, una solución es cambiar esto por la directiva .work, eso ya me lo alinea automáticamente el ensamblador. Pero imaginaos que queremos tenerlo separado, porque queremos acceder a los bytes de manera independiente, con etiquetas independientes, pero manteniendo que sea una palabra. Bueno, también lo podemos hacer, pero en ese caso hay que forzar la alineación. Y le decimos al ensamblador con la etiqueta align2, el 2 me dice, perdón, 2, el 2 me dice que lo quiero alinear a palabra, ahora ya lo que va a hacer es que esta etiqueta D me la va a alinear, y ya no me va a situar estos bytes en cualquier sitio, sino que me lo va a situar a partir de una dirección alineada. Ya se va a encargar el ensamblador de calcularlo. Vamos a probarlo. Ahora la dirección D, en la tabla de símbolos, veo que ya sí que es una dirección alineada. Y está aquí, 1, 2, 3 y 4, ya me lo he alineado aquí. Este lo tenía libre, antes este se estaba utilizando, si no lo alineamos, vamos a ponerlo para que lo veáis. Voy a comentar esto para que no tenga efecto. Lo grabamos. Y ahora veis, aquí me mete el 1, 2, 3 y 4, es una palabra que no está alineada, porque tiene un byte aquí y 3 bytes aquí, con lo cual no está alineada, pero si ponemos en la line 2, entonces sí que está alineada. Y ahora ya sí que se me alinea, y por tanto, si ahora lo ejecuto, pues ya no me da ningún error. Bueno, pues esto ya está. Esto es lo que necesitamos saber de los tipos de datos. Tener en cuenta este tema de la alineación, que si os da este error, pues simplemente tenéis que alinearlo y ya está. Y para terminar ya esta sesión, la sesión 6 de la práctica 2, vamos a ver el último ejemplo, en el que, es un ejemplo que ya conocemos, en el que imprimimos un mensaje por la consola. Vamos a probarlo, vamos a ensamblarlo y ejecutarlo. Simplemente me pone hola, la cadena hola, con dos exclamaciones, que esto ya lo conocemos, pero os habéis dado cuenta que el tema este de las constantes, para acceder a los servicios, pues lo tenemos que estar metiendo todo el rato en nuestros programas. Y en este caso solo estamos accediendo a dos servicios. Pero si estuviésemos accediendo a mucho más servicios, pues sería, es muy pesado estar haciendo copy-paste de un fichero a otro con las constantes. ¿Qué es lo que solemos hacer? Esto lo defines solo una vez y lo guardas en un fichero, en un fichero separado. Por ejemplo, yo lo tengo guardado aquí, en este fichero que se llama servicios.asm. Y aquí he metido las constantes de los servicios que hemos utilizado hasta ahora. Imprimir un entero, leer un entero, imprimir una cadena, con su código correspondiente. Y esto está en el fichero servicios.asm, que está guardado en el mismo directorio donde tengo abiertos estos otros dos. Bueno, pues utilizando una directiva que se llama include, entre comillas, ponemos, bueno, primero no lo voy a poner. Por supuesto, si nosotros no ponemos esto, nos da un error, porque me dice, oye, estas constantes yo no sé lo que son. Pero si ponemos ya el include, lo que hace el ensamblador es, antes de empezar a ensamblar nuestro programa, abre el fichero y literalmente, es como si hiciese un copy-paste. Hace así, me hace un copy-paste, y a continuación lo ensambla. Lo que pasa es que nosotros ese copy-paste no lo vemos, lo hace internamente. Entonces, en vez de hacerlo nosotros, ponemos un punto include, y me hace automáticamente el copy-paste, y ya está. Lo único que tenéis aquí que tener cuidado es que si metéis un mensaje, si metéis un error de sintaxis en este fichero, pues os va a indicar que tenéis un error aquí en vuestro código, y a lo mejor como lo tenéis en el fichero del include, igual no os dais cuenta. Pero una vez que tenéis ya un fichero que ya funciona siempre, que ha compilado, pues lo mejor es hacer un include. Yo a partir de ahora, en todos los ejemplos, para todos los servicios de las llamadas al sistema, siempre meteré las constantes en este fichero y siempre a este include. Para el resto de números mágicos, no. El resto de números mágicos los definiré ya para cada programa, porque dependen ya de cada programa, pero para los servicios del sistema operativo siempre utilizaremos este include. Con esto hemos terminado ya la práctica 2. Ya hemos aprendido a manejar periféricos. Hemos hecho ejemplos muy sencillos, pero ya sabéis la idea. Hemos aprendido a comunicarnos con el sistema operativo. Hemos aprendido a manejar cadenas y hemos aprendido a manejar bien los accesos a memoria con las instrucciones lo adiestore, de bytes, de palabras y de medias palabras. Bueno, pues que es lo siguiente. Pues que hagáis los ejercicios. No me cansaré de repetirlo. No vale con que veáis los vídeos. No vale. Ni vale con que hagáis los ejemplos de los vídeos. Tenéis que hacer los ejercicios que os mando porque os van a hacer pensar y os van a poner en situaciones que a lo mejor no las he comentado yo aquí y tenéis que pensarlas. Y luego si lo que no sepáis resolver os vais a las soluciones que ya están publicadas. Aquí. Todas las soluciones y comparáis. Pero por favor, primero intentad hacer los ejercicios y luego al final os vais a las soluciones para comprobar en que os habéis equivocado o validar si lo tenéis bien o lo tenéis mal. Esto es todo desde ObiJuan Academy que el RIGS V os acompañe.